Diputados opositores en Nicaragua esperan que el sector salud y educación sea priorizado en el presupuesto general de la República 2022. Muy importante, dentro de los préstamos que se han otorgado a Nicaragua ahorita últimamente, creo que va a dar un poco más de estabilidad a la economía en el año 2022, el incremento de la misma. También creo, verdad, pertinente lo que es el desarrollo más en el área del sistema de salud. Creo que ahorita se tiene que seguir invirtiendo en el área de salud hasta poder culminar o erradicar completamente lo que es el COVID-19, que es una de las metas principales de todo gobierno actualmente en todo el mundo. Entonces, creo que sí se van a llenar las expectativas, creyendo, verdad, de que vengan enfocados para el desarrollo y el bienestar de todos los nicaragüenses. Yo creo que si yo estuviera en el lugar del gobierno, apuntaría más a ese sector. Si no lo hace y apuntan más a lo que es infraestructura, que es una de las cosas para dar al pueblo, yo creo que estarían errados. Ahorita creo que lo que hay que invertir más en el área tecnológico para lo que es el sistema educativo y en el área, en este caso primordial, como primera faceta, lo que es el sector salud. Si no es así, destinado, creo que el presupuesto estaría fuera de los acordes de la realidad que tiene nuestro país. Y creo que la bancada estaría inclusive votando hasta en contra. Si no es, en ese mismo sentido. Lira recuerda que los fondos de la República deben estar aprobados a más tardar en la última semana de noviembre. Yo creo que ahorita se tendría que estar presentando en la próxima semana, relativamente ya estamos por finalizar el mes de octubre. Y recordar que esto tiene que estar aprobado posiblemente en la última semana del mes de noviembre o a más tarde en diciembre. Pero yo creo que tiene que estar ya en manos de toda la misma comisión en la próxima semana. El presupuesto general de la República del 2021 es de 80.671.12 millones de córdobas. Noticias 12, Darlen Tellez.